Música Invitamos a Henry David Caro Romero Henry David Caro Romero es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia Magíster en Educación, Magíster en Bioética de la Universidad del Bosque Doctorando del Doctorado Interinstitucional en Educación Su actividad profesional se centra en la docencia, es docente investigador de la línea didáctica y complejidad Investigador de Grupo, Proyecto Deporte y Estructura de Vida Saludable Y docente catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional La ponencia que nos trae el día de hoy es el mejoramiento deportivo postconvencional en el alto rendimiento Bioética y participación de los beneficios económicos Bienvenido Henry Gracias Bueno, voy a leer el resumen Dice, el objetivo de este artículo es hacer una aproximación fenomenológica Al denominado mejoramiento deportivo postconvencional Encaminado a la prolongación del máximo performance Es decir, hacia la posibilidad de mantener un óptimo desempeño por más tiempo Superando el declive fisiológico natural Y coartando de cierta manera el derecho a los atletas en formación El poder disfrutar de las ventajas que representa pertenecer a esta élite En términos de honor, estatus y los crecientes estímulos económicos que ofrece el deporte profesional Primero se hace una aproximación teórica al mejoramiento deportivo postconvencional Definido como el uso de aditamentos biotecnológicos con capacidad de producir transformaciones corporales para aumentar el desempeño Luego se indaga los conceptos de límite y riesgo desde una perspectiva psicológica dirigida a la biosincrasia del deportista Al igual de cómo se originan y sustentan las llamadas preferencias individuales y su evolución Más adelante se hace referencia a la participación de los beneficios Idea original del campo de la investigación biomédica Vinculada al deporte de rendimiento Dado que una parte de sus avances se aprovechan allí Y por último se retoma el concepto de justicia Para comprender la relación entre deporte profesional, sus beneficios y la noción de frugalidad Introducción Empiezo con dos epígrafes El primero dice No hay cosa más contraria a los gustos del filósofo que el hombre que desea La historia de los deseos ha sido hasta ahora la parte más vergonzosa del hombre Federico Nietzsche El segundo dice Porque ya no se trata de ganar solamente Sino además de hacerlo de manera interminable Constante y sin límite en el tiempo y de ganancias monetarias Bueno Por siglos el asunto de la consecución de los deseos individuales Ha entrado en controversia con los del grupo de relación Porque los sujetos en general los proyectan de manera exclusiva Sin preocuparse por sus efectos en los demás Creando una situación de injusticia Aunque no siempre de forma intencional En la medida que su plena realización podría truncar los sueños de quienes le rodean O incluso Si sus deseos son colmados Al ir estos en aumento Se pudieran convertir Se pudieran convertir en una especie de Comillas Regalo envenenado Dado que serían parte de una secuencia permanente Tal y como sucede en el deporte de alto rendimiento Donde por momentos todo resulta insuficiente Y la obsesión de ganar La búsqueda de récords Y la consecución de medallas Parece no tener límite En el seno de un contexto caracterizado en su mayoría Por la ideología del consumismo Ligada a la adquisición de bienes Y una actitud hacia el derroche También a un aumento de lujo eterno Escrito hace algún tiempo por Lipovetsky y Ruz Metodología Tal y como lo es Tal y como lo describe Sampier Los estudios de tipo cualitativo se concentran en comprender los fenómenos Pero tomando uno a la vez En este caso La atención está centrada en el denominado Mejoramiento deportivo posconvencional Y sus implicaciones económicas En el contexto del deporte de élite Con base en tres de los elementos que lo rodean Primero la repartición justa de beneficios abundantes Segundo la tendencia hacia el consumismo Que traspasa también al deporte Y en tercer lugar la noción de frugalidad Teniendo en cuenta lo anterior Se combinaron dos técnicas de recolección de información Primero la investigación documental Combinada con la técnica de grupos focales Desarrollada por Jacob y Siminov Quienes definen los grupos focales Como una reunión de personas Que son orientadas por un moderador Quien facilita las discusiones Y se mantiene como un observador externo también Bueno, dicho trabajo fue realizado Con estudiantes de la licenciatura en deporte De la Universidad Pedagógica Nacional Teniendo en cuenta que varios de ellos son Deportistas de élite Otros entrenadores Y un tercer grupo correspondió a estudiantes De último semestre Del énfasis en deporte de rendimiento Y próximos a graduarse Quienes están laburando en clubes Y escuelas de formación Y participan en diferentes torneos Y competencias locales y regionales Lo común de los tres grupos Es que todos fueron o son deportistas competitivos Varios de ellos devengando un salario Por su trabajo Como atletas patrocinados Bueno, la primera parte Tiene que ver con la aproximación teórica Al mejoramiento deportivo posconvencional Para iniciar se debe reconocer Que gran parte de la literatura actual Sobre la mejora humana Gira en torno a su importancia En un mundo caracterizado Por múltiples manifestaciones De competencia e injusticia En la mayoría de las esferas Donde el ser humano se desenvuelve Al igual los debates También están aumentando Sobre la posible prolongación De la vida útil en general Gracias a los adelantos biotecnológicos Desarrollados en diferentes modalidades Y campos Y en este caso dirigido A deportistas de élite Sin embargo También se amplían las dudas Y hay preguntas intrigantes Que surgen tales como ¿Y al final quién sale ganando al respecto? ¿O cuál sería el límite De esta mejora humana O poshumana? Ahora bien Para identificar con mayor claridad Esta temática Se define el mejoramiento deportivo posconvencional Como un neologismo Compuesto por dos expresiones En primer término El mejoramiento deportivo El cual refiere a un desempeño atlético superior Logrado de manera artificial Y que permitiría una elevación del rendimiento Superando las capacidades naturales Dadas desde la herencia genética Los efectos del entrenamiento Y las aplicaciones de las ciencias del deporte Y en segundo lugar Lo posconvencional Denota una situación emergente De la complementariedad Entre diferentes tecnologías Ciencias y hallazgos genéticos Que todavía no se han institucionalizado En la sociedad en general Y tampoco en la comunidad deportiva La cual no ve Dónde podría encajar Esta propuesta Ya que el reconocimiento atlético En el deporte Ha estado dirigido A los resultados alcanzados Desde el esfuerzo natural La persistencia Y el apoyo De aditamentos tecnológicos Sí Pero estandarizados Y validados Por esta colectividad En la medida Que no representarían Una ventaja extra Y que se suman Al producto De un riguroso entrenamiento Y la experiencia lograda A partir de las propias competiciones Tampoco existen Acuerdos jurídicos comunes Que permitan entrar A regular la forma Como se podría integrar O expandir esta alternativa Que de cierta manera Complementa Lo que desde la sociedad Se ha venido construyendo Hasta el siglo XX En cuanto al sentido De lo humano Utilizando la educación Y la cultura Y en este caso La formación deportiva De igual manera Lo que se pretende Es examinar Este mejoramiento deportivo Postconvencional Sin que implique Una sobrevaloración De sus alcances Pero al mismo tiempo Reconociendo Que rompe Todos los esquemas Pensados Para el deporte de élite Y se proyecta Hacia lo poshumano En cuanto al rendimiento Vilumbrando Una configuración De atletas Diferentes Que bien Podrían ser Llamados Biodeportistas Bueno A continuación Se hará un análisis Sobre las nociones De límite Y riesgo Desde una perspectiva Psicológica Dirigida Hacia la idiosincrasia De los atletas Y del cómo Se sustentan Los orígenes De las denominadas Preferencias individuales Y su evolución Más adelante Se hace mención A la participación De los beneficios Pensamiento tomado Del terreno De la investigación Biomédica Que tiene sus nexos Con el deporte De rendimiento En la medida Que muchos De sus avances Se colocan a prueba Y aplican En este ámbito Y por último Se retoman Varios puntos De vista Acerca de la justicia Lectura necesaria Para comprender La relación Entre deporte Ética La biomedicina Y el mejoramiento Deportivo Segundo Los límites Y riesgos De las preferencias De los atletas Desde una mirada Individual Cada ser humano Se proyecta en su vida Hacia la consecución De ciertos objetivos Fines o deseos Los cuales reflejan Una manera de pensar Que encaja En un contexto Y tiempo histórico Determinado Situación Que no es percibida De entrada Por el sujeto Quien en general Piensa que corresponden A sus propias metas Desplegando Un ideal Solipsista Que erróneamente Le hace creerse Como un ser autónomo Quien haciendo uso De su libertad Decide lo que considera Como lo más conveniente Sin embargo Cuando estos deseos Parecen no tener límites Podrían conducir A sus gestores A situaciones indeseables Y volverse contraproducentes No solo para sí mismos Sino inclusive Afectando a quienes Lo rodean En el caso De los deportistas De rendimiento Esta es una realidad Que desde los inicios En su formación Se convierte En imprescindible Dado que el progreso Tanto en las habilidades Como en la consecución De resultados Se establece En cada deportista Siguiendo algunos constructos De la psicología deportiva Sobre la elaboración De objetivos personales Una revisión actual Sobre la teoría De fijación De metas Nos dice Reconocer Su éxito En diferentes deportes Y modalidades Resaltando la importancia De continuar afianzando La investigación Al respecto Lo ¿Tiempo? Bueno Voy a leer Las conclusiones De la De la ponencia Bueno Se considera Que los aspectos Teóricos Desarrollados Anteriormente Deberán ser sometidos A la investigación Empírica Más amplia A una investigación Empírica Más amplia Por ahora Se puede iniciar Con el proceso De concientización En la formación De los atletas Sobre cómo Aprender a ganar Y llegar a ser El mejor Sí Pero también A estar satisfechos Con lo que han conseguido Y no a desear El atesoramiento Más allá De lo razonable Referido a ganancias Tanto simbólicas En términos De medallas Récords Y triunfos Como económicas Motivo principal De este escrito Segundo Los excesivos Dividendos Del deporte De élite En manos De unos pocos Tendría visos De ser una acción Claramente inmoral Alejada De cualquier moralismo Del tipo Bueno o malo Dado que Al igual que En la sociedad Es cada vez más Notoria La diferencia Entre adinerados Y desposeídos Y el deporte Y por consiguiente Los deportistas Deberían ser formados Para reconocer Su papel De íconos culturales Como modelos De frugalidad Para la sociedad Y no lo contrario Y en segundo lugar La tendencia A la mejora humana En el deporte Se puede considerar Como una apropiación Indebida Del esfuerzo ajeno Porque los deportistas Estarían sirviendo De los avances De la investigación Biotecnológica Desviando sus indicaciones Médicas Y terapéuticas Para potencializar Su rendimiento Aprovechando Que es muy difícil Para los creadores De un nuevo descubrimiento Excluir a otros Profesionales De su uso En ocasiones Contrario a sus propósitos Iniciales Finalizo Bueno Para finalizar Si bien es cierto Que los límites En el deporte De alto rendimiento Han estado ligados Al desarrollo tecnológico Y estos se han venido Modificando de manera Significativa En el tiempo Y ahora son Aprovechados Son apoyados Por los avances De la biotecnología Lo cual ha obligado A variar las reglas Y adaptar la forma De impartir justicia Sin embargo En cuanto a los resultados En términos económicos Estos parecen No tener tope alguno Tal y como sucede Con las demás empresas En el mundo capitalista Llevando a que El único requisito Considerado como válido Para ser exitoso Sea ganar Ganar Y acumular Y por esto Es tan difícil Cambiar dicha mentalidad Más en la historia Del hombre El cambio es posible Siempre que haya personas U organizaciones Dispuestas a persistir De manera obstinada En un propósito Que se considere Valioso para la humanidad Y en este caso La idea de la frugalidad Es necesaria En el deporte De rendimiento Por esto No dudamos En iniciar Y mantener Nuestros mejores esfuerzos Para alcanzarla Gracias Gracias Gracias